El secreto de la serie de los Simpsons Para predecir el futuro de manera tan acertada Se debe a que Matt Groening El creador de la serie Fue sometido a un ritual satánico MK Ultra Donde lo recostaron en un pentanograma Instalaron un chip en su cabeza Que tenía toda la información Almacenada de los planes de la élite oculta Este dispositivo se encargaba de visualizar Los futuros planes mundiales Que muchos lo podrán tomar como profecías Luego de eso el señor Groening Plasmaba en sus dibujos animados Lo que va a pasar en la vida real Y es sorprendente Porque todo lo que se muestra en la serie Termina pasando Pero como es que un simple dispositivo Instalado en el cerebro Puede darte la capacidad De profetizar profecías bíblicas Muy simple la respuesta La élite de los Illuminati sabe en el año La fecha, el día en que todas las profecías se cumplirán Así como también todos los eventos mundiales apocalípticos Y todo esto está almacenado en una especie de memoria USB Que está instalada en la cabeza de un sujeto Los Illuminatis, Jerácricas y jefes del mundo Tienen un linaje diferente Ellos son mitad humanos y mitad demonios Por eso saben la información de las profecías bíblicas Pero porque estos individuos le dieron el conocimiento a Matt Groening Se lo otorgaron porque Matt Groening El creador de los Simpsons Hizo muchos sacrificios para saber esta información En primer lugar Él vendió su alma al diablo A través de los Illuminati Esto no se sabe Pero sacrificó a miembros de su familia En rituales satánicos No solo eso Sino que raptó a personas desconocidas Para dárselas a los Illuminati Les consiguió niños para que los sacrificaran en rituales satánicos Y también trabajó como agente promoviendo el satanismo En Estados Unidos y las iglesias satánicas Incluso mucha gente no lo sabe Pero hay una iglesia satánica en Estados Unidos Donde este da misas Obviamente a estas misas Acuden personas con altos recursos económicos El creador de los Simpsons Tiene el chip instalado en su mente Es el ojo que todo lo ve Sin duda alguna Tras esta caricatura Que predice lo que va a pasar Hay una historia ligada al nuevo orden mundial Es aquí donde se esconde el mayor secreto de la serie El cual es que su fama no se debe a su buena trama Ni mucho menos Sino que esta serie animada predice el futuro Y eso la hace tan exitosa Matt Groening pidió este conocimiento a través de un dispositivo Que lo hace ver el futuro de la historia de la humanidad Pero a cambio de ello tuvo que hacer muchas misiones encomendadas Para lograr esto Eso sin mencionar Que el señor Groening Es un mazón de grado 33 El grado más alto de la mazonería Lo que Matt Groening y mucha gente desconocen No comprenden Es que Matt Groening ya perdió su conciencia Y es una especie de robot que trabaja para la élite Ya que este fue sometido con el programa MK Ultra Un lavado de cerebro y transmisión de información A través de la tortura mental y física Este señor es un esclavo de los Illuminati Y su serie es un medio para transmitir el miedo subliminal Por si fuera poco salió a relucir una noticia Que implicaba a Matt Groening En los abusos cometidos por Jeffrey Epstein Es decir que es muy probable que Matt Groening Haya participado en los abusos donde se abusaba sexualmente de estos niños Una prueba más de que todo lo que he dicho en este video es verdad Como nos podemos dar cuenta Tras la serie de los Simpsons Hay una historia de sacrificios humanos Pactos con el diablo Propaganda satánica Y muchas más aberraciones Es una caricatura que tiene un fuerte contenido subliminal muy peligroso Ya que un secreto que desconocen muchos Es que esta serie puede transmitir enfermedades mentales Como pérdida de la identidad de la personalidad Es muy peligrosa porque sus mensajes subliminales crean lagunas mentales y otras enfermedades como pánico extremo Es una caricatura diseñada especialmente para volverte loco y envolverte en el mundo del nuevo orden mundial Los Simpsons también son una literatura satánica que nos muestran como nuestro futuro es un futuro verdaderamente horrendo Es muy recomendable que los más pequeños Los niños de la casa no vean nunca ni miren esta caricatura Ya que incluso ellos pueden terminar siendo afectados mentalmente Ya sea espiritualmente o físicamente por esta caricatura Es muy peligrosa para ellos No se la recomiendo que la vean Antes de despedirme Quiero mandar un saludo para Estefi de la calle Un fuerte saludo Y si te gustó el video No olvides darle tu like Y suscribirte a la campana de notificaciones Para que no te pierdas En ninguno de nuestros videos De paralogía ¡Suscríbete a la campana de notificaciones!